Escucha este swing oriental Porque vaciles Con esa A Sube el rock De la cabeza a los pies te voy a querer Yo te voy a querer De la cabeza a los pies te voy a adorar Yo te voy a adorar Me tiene crisis bien rabioso con el swing de tu cadera Me patina, me enloquece con tu cuerpo de novela Deseo que te entregues pa' mi Te juro que te voy a hacer sentir Quiero que tú entres en calor Que muevas tu cadera sin temor Mami te sube tener tu corazón Que tú me quieras como yo De la cabeza a los pies te voy a querer Yo te voy a querer De la cabeza a los pies te voy a adorar Yo te voy a adorar De la cabeza a los pies te voy a querer Yo te voy a querer De la cabeza a los pies te voy a adorar Yo te voy a adorar Vente conmigo esta noche Solo dime que si Siente el bumbum de mi corazón Tú me enamoraste y quedé sin razón Voy a quererte la vida entera Yo quiero que estés conmigo pa' que todo el mundo nos vea ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Pictus Estudios! ¡Pochi! ¡Barrera! ¡La quedación! Oye, ¿te sabes cómo es todo, mamá? ¡Súbele! ¡Súbele, van! Eso, anda suéltame todo el peso De tu cuerpo tengo hambre, vamos, dame eso Tu cultura tiene swing, me acelera, me provoca Quiero más de ti, y así Cómo te ríes, sexy Eso es pa' mí Y esto del oriente de Venezuela Está yendo de la cumbia, bato a mi nena Pa' que vacile, pa' que vacile ¡Oh! Solo quisiera que bailes conmigo Solo conmigo, solo conmigo Yo tengo la llama que apaga tu frío Pa' que vacile con Isaac De la cabeza a los pies te voy a querer Yo te voy a querer De la cabeza a los pies te voy a adorar Yo te voy a adorar De la cabeza a los pies te voy a querer Yo te voy a querer De la cabeza a los pies te voy a adorar Yo te voy a adorar ¡Hey! De Venezuela para el mundo Con Isaac Esto es historia Ha, 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 ha De la cabeza a los pies te voy a ir a la cabeza a los pies te voy a adorar